Amor de Fernando Amor de Fernando Quiero ver la sonrisa de tu boca El sabor de tu piel Con su perfume de miel Quiero ver el brillo de tus ojos El calor de la luz Con la que me miras tú Na-na-na-na-na-na Muy bien La, 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 la La, 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 la La, 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 la Trae me the things that we felt In the time where we're dreaming Show me now Feel it now Quiero oír Los versos de tus labios Y sentir junto a ti La melodía de tu voz Na, 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 na Yo no, 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 yeah